¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Yo soy Yami y en el video de hoy les traigo un proyecto de reciclaje DIY para hacernos unos portabrochas y un portabelas, todo en un conjuntito muy bonito, así que si quieren ver cómo se hace, continúen con el video. Vamos a necesitar unos vasos que ya no ocupemos, una cinta la que ustedes tengan y que les combine, pintura en aerosol y algún botecito de vidrio que ustedes tengan. Y vamos a empezar pintando nuestros vasos, yo escogí estos por la forma que tienen y simplemente vamos a ir rociando el aerosol, recuerden hacerlo en un lugar despejado y más o menos a unos 20-15 cm de distancia de nuestro objeto que vamos a pintar. Y ahora para nuestro portabelas yo corté un corazoncito en cinta adhesiva y le quité el exceso de pegamento y se lo puse a uno de los lados del botecito para que una vez que la pintura seque yo se lo pueda arrancar fácilmente y también lo vamos a pintar muy muy bien. Una vez que la pintura ya esté seca vamos a tomar nuestro listón y vamos a medir el largo que va a tener nuestro listón, le vamos a hacer un lacito, así que vamos a tratar de que el largo nos dé muy bien para hacer el moño y que nos quede muy bonito. Y una vez ya tengamos el tamaño correcto vamos a cortarlo y hacer un lacito. Y así es como va a quedar nuestro portabrochas. Y ahora para el portabelas simplemente con una pinzita y con mucho cuidado vamos a ir retirando el corazoncito para que la forma no se pierda. Y listo, así es como queda este DIY. La verdad está muy bonito y súper fácil. Y bueno chicos y chicas esto fue todo por hoy. Espero que este DIY les haya encantado. Pero ya saben que si llegan a recrear este o alguna de las cosas que les hemos enseñado nos los pueden compartir en cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos Blogger. Y si este video les gustó regálenme un like. Me ayudan muchísimo, muchísimo. Y si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban. YouTube les va a enviar una notificación cada vez que nosotras subamos un video nuevo. Les recuerdo que Carla sube videos los viernes, Maggie los lunes y yo los miércoles. Y también les recuerdo que vean la sección de los domingos que se llama Probando Ando. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero que el video les haya encantado. Los quiero mucho, mucho, mucho y les mando millones de besos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.